¿Qué es la metaformación del curso? Bueno, después de la paella nos acostamos en unas mecedoras, unas hamacas y empezamos a hablar y a mí me pareció que lo que habíamos comentado durante ese rato de la siesta, que bajo los efluvios del alcohol, del vino y de la cerveza era lo suficientemente interesante como para que nos sirviera de prolongación a la anterior sesión. Y me lamenté de no haberlo grabado porque la verdad es que lo hubiéramos podido grabar, pero quedamos Antonio y yo en intentar repetir las ideas que surgieron de aquella sobremesa. Un poco porque probablemente Antonio haga una tesis sobre la conciencia y de alguna manera pues esto nos vendría bien para refrescar algunas ideas y para vincularlas con otras cosas. Como recordaréis, la sesión pasada... En la sesión pasada... Intenté explicaros el esquema en L del ACAN, llamado esquema lambda, un poco para que vierais los lugares que ocupa... Cada uno... Cada uno... Cada uno... Cada uno... El catarro... Esos netbooks van... Como van... ¿Hay algún vídeo o algo? Bueno, aquí tenemos el esquema lambda de Lacan el día que el día pasado os expliqué que esta A pequeñita es lo que es el yo esta A' es el otro otro yo y que las relaciones entre A y A' discurren en un eje que llamaba Lacan lo imaginario aquí hay el sujeto del inconsciente conocido como ello por Freud y conocido como la S barrada por parte de Lacan y aquí tenemos al gran otro que Lacan llama el gran amo y que para entendernos vamos a intentar precisamente hoy discriminar que es esto del gran otro como veis las relaciones entre el gran otro y el yo son posibles y lineales y como veis las relaciones entre el gran otro y el sujeto del inconsciente son discontinuas y además han de atravesar no solamente la barrera del lenguaje sino el eje imaginario es decir que la digamos la comunicación entre el ello y el gran otro es bastante complicada sin embargo para acceder al sujeto del inconsciente el yo necesita al otro es decir no puede hacerlo directamente es por eso que se dice que el otro sirve como modelo como espejo como modelo de identificación al yo ¿no? bueno esta es la idea que yo apunté en el último seminario y ahora me gustaría que viéramos más de cerca a ese otro grande a ese gran otro porque porque esto no va y no me corre la ¿otra vez? a ver si es el puntero me extraña pero vamos a quitarlo sí ¿sí era eso? era eso sí bueno para entender me extrañaba a mí para entender que es esto del gran otro no tenemos más remedio ¿y con los cursores a lo mejor? ¿quiere ser este cursores? no tampoco no tenemos más remedio que acudir a Platón y acudir también a ciertas ideas que han surgido de ciertos poetas por ejemplo Plotino que era un neoplatónico nos dice la belleza es una luz que ilumina la simetría de las cosas más que la simetría misma dicho de otra manera la belleza preexiste a la simetría la simetría es lo que nosotros percibimos digamos como resultado de ese reflejo que la belleza con mayúscula pues impondría a la percepción humana luego Rumi tiene una una sentencia que a mí me gusta mucho que es de antes de que en el mundo hubiera vid o uva nuestra alma estuvo embriagada de un vino inmortal es otra vez la idea de la preexistencia de las ideas de los absolutos de los gran otros y que de ahí procede nuestra percepción racional como todos sabéis conocéis el mito de la caverna que viene a decir algo así como que del mundo solamente percibimos sombras o percibimos perfiles o contornos pero que no podemos percibir la realidad tal y como es fuera de la caverna esta idea de la caverna y de las sombras tiene mucho que ver con la idea de la eide la idea una cosa que tienen los idiomas es que es difícil de traducir una palabra a otra y a Dios lo hizo adrede para que nos confundiéramos todos en la torre de Mabel es decir una eide en griego nosotros la traducimos como una idea sin embargo la eide es algo más que una idea una idea es la traducción digamos convencional que se hace de eso pero para Platón la eide no es solo una idea es sobre todo forma imagen y telos es decir propósito es decir por eso la palabra eide es tridimensional como que tiene varias dimensiones en sí mismas bueno pues la eide es el mismo concepto que para Lacan llama el gran otro es decir el absoluto o los absolutos fijaros de esa palabra si surgen traducciones imagen ideología eidea eidolón ídolo ideal es interesante saber que tal y como los griegos concebían el infierno que le llamaban el Hades en el Hades habían eidolones es decir no había personas habían eidolones que son algo así como espectros espectros que habían perdido la memoria y ya no recordaban nada de su vida anterior es interesante el recordar que la palabra eidolón es fantasma o es espectro es interesante porque esto de alguna manera también entronca con la idea de la eide que es de lo que yo quería hablar y por decirlo de una forma fácil una abstracción o sea la idea sería una abstracción es decir nosotros vivimos en un mundo de lo concreto pero nuestro pensamiento tiene la capacidad de elaborar abstracciones es decir de elevar hacia arriba esta capacidad humana de pensar y además es interesante saber que la abstracción es una forma de sublimar es decir esto que Freud decía hablaba de la sublimación la sublimación es lo mismo que abstraer es decir situar las cosas en un nivel más elevado de lo que lo vemos en la en la en la vida común por lo contrario pues erotizar es el fenómeno contrario al de abstraer pero esto no creáis que solamente lo dijo Platón sino que es una cosa que se ha repetido mucho por ejemplo todos vosotros habéis visto una película que se llama Matrix lo habéis visto todos supongo ¿no? ateos herejes Matrix es una película magistral y aunque hay varias varias versiones de la misma para hacerlo más comercial la primera parte de esta trilogía a mí me pareció cuando la vi me quedé me quedé un poco así descolocado ¿no? es una película de ciencia ficción pero en realidad tiene muchas connotaciones de las ideas platónicas y de las ideas que vamos a hablar aquí hoy ¿no? Remedios Baró que es una pintora surrealista pues también recoge esta idea de que estamos encerrados en una matriz ¿no? la Matrix que es a través del manto terrestre este que bordan unas mujeres que están ahí a las órdenes de un monje o algo así que son las que cierran ese velo que nos impide de alguna manera asomarnos al mundo de afuera al mundo de fuera de Matrix ¿no? y no solamente los artistas o los filósofos han hablado de este asunto sino también los neurocientíficos como Roger Penrose que es uno de los pocos neoplatónicos que quedan en el mundo de la neurociencia junto con Sheldrake ¿eh? y este hombre que es un profesor de Oxford escribió hace tiempo un libro muy interesante que se llama Shadows of the Mind que como sabéis quiere decir las obras de la mente en esta misma en esta misma idea de recoger de recoger esta idea ¿no? la idea de que solo percibimos obras y de que el mundo platónico origina la materia la materia origina del mundo mental y el mundo mental a su vez es capaz de generar un mundo de abstracciones es decir dicho de otra manera el mundo físico tiene como origen el mundo platónico el mundo de las ideas esto es lo que lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de nuestra profesión y nos vamos a poner a hablar ahora de estos tres grandes amos que son los que vertebran pues la vida humana la vida humana la patología humana y todos los conflictos que los humanos hemos ido desarrollando ¿no? tres dimensiones el poder el amor y la inteligencia bien si veis o si analizamos o hacemos una especie de revisión histórica de todo lo que es la sabiduría entre comillas antigua pues veremos que la mayoría de explicaciones inicialmente eran filosóficas o religiosas o filosóficas suelen incluir esa famosa trinidad aquí en los cristianos hemos dicho el padre, hijo y espíritu santo y actualmente como veremos después pues también incluso pues en cuestiones ya físico-ópticas y todo eso sabes que se llega un poco a la conclusión de que hay tres colores básicos según hagas una mezcla aditiva o sustractiva pues dan después posteriormente todos los demás colores de esos tres colores iniciales el cuaternario después son siete colores del arcoiris e incluso recombinándose pues de doce después a toda la infinidad de colores que puede ser el pantone etcétera etcétera esto y sabéis que por esa cada color es en realidad una frecuencia y que por esa frecuencia también podemos identificar qué color es los espectrómetros de masas que se utilizan tanto a nivel supongo en diagnóstico o en algún sitio se usarán y también lo usan los astrónomos para ver si el gas que viene de una estrella es helio o es etcétera etcétera por tanto todos tienen una vibración específica pero todos como veis ahí en la cosita esta todos son simplemente pues partes o emanaciones de un el uno y esto pues muchas veces me recuerda a las cosas que estudiábamos de pequeño cuando los que íbamos y teníamos la asignatura de religión que decían que la eternidad es una y a la vez es tres y decían el padre, el hijo y una palomica una palomica que vive con ellos ¿no? el Espíritu Santo etcétera etcétera pero esa tríada y yo bueno pues vemos que se está repitiendo en todos los ámbitos y como veremos más adelante pues incluso pues es la psicología más moderna etcétera etcétera las cosas esotéricas que sabéis que me gustan se hablan de rayos también y si hay tres rayos de aspecto que son el rayo del poder o voluntad el rayo del amor-sabiduría y el rayo de la inteligencia activa después estos se dividen en cuatro subdivisiones etcétera etcétera que veremos después el misterio de la eternidad de las religiones padre, hijo y espíritu santo lo podemos ver en cualquier otra religión por ejemplo Brahma, Vishnu y Shiva de los hindúes en Egipto pues tenían Isis Osiris y Horus y así podríais pues encontrar muchísimas más trinidades y si buscáis un poco también veréis que hay una gran analogía no sé si os he puesto la tabla que voy a usar y después a ver a ver la próxima la próxima si va eh sí aquí esto pues si pon al lado aquí aquí está más o menos un poco esto más o menos en el esoterismo eso es decir que el espíritu y la vida tiene que ver con el poder y la voluntad el cristianismo eso lo ha llamado el padre es la voluntad del padre etcétera etcétera Shiva el destructor el dios de los hindúes es visto que es el que está más allá de la forma etcétera etcétera la materia es lo que es la apariencia el mundo de las sombras que hablaba Platón o que hablaba Paco antes vivimos en una matrix esa matrix sería esa apariencia y eso tendría que ver mucho con la Virgen María con el Espíritu Santo con la manifestación física de las cosas ese es el pragma famoso de los hindúes la diosa Isis o Isis el yin femenino de los taoístas y el color nos da igual se dice que esta segunda manifestación es una relación que de momento mantiene separado al padre de la madre y necesita un intermediario siempre que suele ser la tercera emanación la tercera emanación es consecuencia y es un segundo aspecto en cuanto a vibración que sería el famoso hijo o lo que los cristianos llaman como arquetipo el Cristo y sería el origen también de la conciencia de hecho esa conciencia pues va en grados crecientes etcétera etcétera y los hindúes a esto lo llaman el bodhisattva hay muchos más nombres por ahí Horus que sería el hijo el Tao sería ese equilibrio entre el yang y el yin que lo es también el hijo etcétera etcétera entonces esos tres aspectos vemos que configuran todas las todas no una gran mayoría de las teologías de todas las culturas si nos vamos ya a algo contemporáneo yo que sabéis que soy profe de recursos humanos en la universidad pues bueno cuando hablamos del tema de la motivación se suele partir del famosísimo Maslow y Maslow sabéis que con tantas críticas que ha tenido pues ha habido un montón de autores que han intentado replicarlo etcétera etcétera más o menos lo que suele decirse es que tanto Alderfer como MacLelland intentaron replicar a Maslow dijeron lo que hemos encontrado más o menos son tres tipos otra vez nuevamente una tríada de motivaciones que curiosamente tiene mucho que ver con lo veis casi una analogía de arriba en eso tenemos poder amor e inteligencia que hemos dicho Maslow yo las he reubicado un poco porque el mismo sabéis que las necesidades primarias las hizo las fisiológicas las de seguridad son las primarias y si queréis son las de existencia las sociales Alderfer les llamó de relación o de afiliación que llamó MacLelland necesidad de tener un grupo etcétera etcétera y después las de ego que eran ya las de logro o sea Maslow aunque no se suele decir en los libros él subdividió estas necesidades en dos las sociales en las de pertenencia precisamente y las de relación de amor que llegó él mismo de sentirse amado amar y sentirse amado y también las del ego las dividió en dos las de estatus y las de logro también ahí dentro también de un modo u otro han sido replicadas también en la psicología actual por tanto podríamos decir que hasta cierto punto las necesidades básicas humanas o si queremos la esencia de toda la existencia probablemente se basa en estas tres dimensiones Paco y yo comentábamos el otro día que quizá la dimensión del poder tiene más que ver con lo vertical con la voluntad con la también subordinación digamos de algo comillas esto sería un poco ahora discutible algo inferior hacia algo superior las sociales que también es el origen también si queréis del amor del sexo ahora del amor del sexo que esto tiene mucha relación de tú de tú a tú horizontal y finalmente la relación entre todo eso sería la famosa inteligencia o lo que hay llamada necesidad de ese relación unos podríamos meterlo como esto o de bueno es que al ser hizo otra clasificación que hay que discutir porque hay gente que no aceptaba la autorrealización o que no lo veía tan claro pero bueno hay una dimensión vertical que es el poder una dimensión horizontal y después una dimensión de conocer de inteligencia si queremos que tiene una relación si queremos subordinada con lo que llamaríamos conocimiento poder motivaciones básicas las verticales poder logro independencia yo me sirvo las horizontales la afiliación el amor el afecto la dependencia de unos de otros y la relación comunicación cultura interdependencia entre seres humanos y estas tres dimensiones probablemente su falta o su forma digamos incorrecta de ser satisfechas pues probablemente darían origen a todas las grandes patologías que conocemos podríamos hablar de patologías del poder patologías por ejemplo afectivas y podríamos hablar también de patologías de relación ¿por qué no? esto pues podría pues abarcar un poco o reubicar todo lo que hemos estudiado en psiquiatría psicología etc vale esto no no lo vamos a ver ahora porque si no lo desarrollamos más más adelante este lo hemos visto muy bien entonces lo que suele decirse es que este mundo de las ideas según la teoría neoplatónica y toda la línea que siguieron a Platón es como que hay ese mundo superior vamos a llamarlo ahí que es el alma o la sige o llámese como se quiera que tiene tres aspectos realmente una es la voluntad el más elevado que es el poder otra es el amor o lo que también llaman los esoteristas la razón pura o la razón fría también y la inteligencia y esto si pusiéramos aquí como un eje como si esto fuera un papel y se doblase eso todo se reflejaría lo más elevado aquí en lo más bajo ahí no sale pero bueno esto sería lo físico lo fisiológico el amor se refleja en lo que se llama la máscara humana la persona en emoción y la inteligencia en pensamiento luego lo que llamamos el ser humano normal estas tres dimensiones que hemos visto antes de Alderfe de Maglera y todo eso serían el nivel si queréis mental cognitivo el nivel emotivo que esto hoy en día sí que está vigente y el nivel si se quiere fisiológico en el cual pues aún hay una duda si hay un intermedio energético y todo eso entre las emociones y el cuerpo físico etcétera entonces tenemos nivel cognitivo pensamiento nivel de emoción y nivel fisiológico pero desde este aspecto canónico o platónico si se quiere lo que diríamos es que la emoción por ejemplo no es más que el reflejo inferior de la dimensión del amor el pensamiento no es más que el reflejo de lo que llamamos inteligencia reflejo inferior y lo físico o lo fisiológico sería el reflejo de la voluntad por tanto todo ser humano aunque está el 99% de su tiempo más o menos rondando su procesamiento diario y todo eso está aquí sí que hay momentos en su vida en que por una cosa o por la otra tiene contacto siquiera fugaz con aspectos como canónicos en este caso que hablábamos como puede ser la inteligencia el amor o la voluntad ese tipo de experiencias probablemente han sido relatadas por artistas místicos filósofos científicos etcétera por ejemplo podemos pensar que en cuanto a la inteligencia por ejemplo el famoso insight de los científicos el ajar el realize el darse cuenta de algo todo esto tendría que ver más con la inteligencia la experiencia mística probablemente sería como una emoción sublimada la experiencia del amor una experiencia unitiva horizontal de que yo soy lo que percibo y lo que percibo soy yo sería una experiencia si se quiere nuestra mística de muchas religiones con el amor y finalmente quizá la de la voluntad que sería a lo mejor la más difícil pues sería yo la he identificado como una especie de presencia y algunas analogías que no sé si después aparecerán por ahí en las transparencias esto lo vamos a dejar de momento porque si no vamos a vamos sí a ver vale ¿cuándo será o cuándo accedemos hay esas cosas de ahí arriba pues hay una cosa que quería poner yo de Ken Wilber que cita a Habermas que él dice que el pensamiento o la mente humana tiene como tres formas de funcionar cuando enfoca hacia abajo hacia abajo hablamos de lo mental hablamos de solo pensamiento concreto las emociones y lo físico la mente es analítica entonces analiza y de partes y funciona de acuerdo a la lógica menor o la aristotélica esto de si pe entonces cu etcétera pero cuando se mira a sí misma se vuelve reflexiva o filosófica pero cuando se pone a mirar hacia arriba entra en lo que se llama la fase paradójica quiere decir que la mente cuando intenta explicar algo que está por encima de ella de hacer la inteligencia de hacer los cánones que hemos dicho el amor o la voluntad normalmente incurre en contradicciones de hecho el lenguaje místico a la caza yo di alcance estoy tan vacío que estoy lleno si os fijáis la gente enamorada en las fases iniciales pues suele prodigarse de este estilo sin ti mi vida no tiene sentido tú lo eres todo y sin ti no sería nada estas descripciones que normalmente suelen ser contradictorias o paradójicas pero la forma de que esto se comunique con lo de arriba para entrar en esta dosis si quiere paradójica a la hora de describir sería la atención esto bueno en la otra conferencia que hablábamos por aquí hablamos que la atención es un estado en el cual hasta cierto punto estos tres niveles están como quietos o de momento no activos entonces existe la posibilidad de acceder a estas dimensiones superiores que podría ser la inteligencia el amor o el poder aquí tenéis la tabla que no sé si os podéis meterla porque le dije a ver bueno esto es coger a Maslow y ver cada nivel según Maslow de estos niveles inferiores todos tienen un pic un pic un pic noético ¿no? ¿qué es un pic noético? todos estemos en el estado que estemos hasta cierto punto estos estados superiores sí que inciden en nosotros lo que pasa es que inciden de acuerdo a nuestro vamos a llamarlo así nivel de comprensión o nivel evolutivo etcétera por ejemplo si aquí esto serían las necesidades de seguridad así no se ven por poner algún ejemplo pues el mecanismo de funcionar es la militancia el militarismo o algo si es militar en filas no hablamos de militares solo y un acto castrense por ejemplo en el cual el orden la subordinación etcétera a algo superior tiene lugar normalmente esto pone la carne de gallina eso que los no sé si cuantos habéis hecho la mili banderas de esta tarde se rindan con esto con honores subían la bandera de España y se agachaban es un acto castrense podría ser algo que tendría que ver con las necesidades si queréis de seguridad tiene que ver con la militancia y todo eso y sería una especie de experiencia cumbre de contacto un poco con eso superior pero al nivel que tenemos en ese momento otro nivel podría ser por los actos folclóricos las sociedades de pertenencia la noscaperra o nuestra país lo que sea y yo pues todos las ceremonias el ser todos una sola identidad conjunta etcétera etcétera que tendría que ver con las necesidades sociales en cuanto a los logros pues bueno estos estamos hoy en día llenos quien ha pasado si los que seáis del Barça pues el Barça el campeonato campeones 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 todo eso acto competitivo campeón triunfo consecución de algo que tendría que ver con las necesidades de logro y el pick experience eso pues lo conseguimos conseguimos la copa de la Champions o lo que sea las necesidades de estima que sería un poco superior si queréis las de estatus y todo eso pues se llenarían un poco con las cuestiones de gloria honor categoría méritos un homenaje a fulanito que se jubila o un doctor a un iris causa que se le da en fin lo que se quiera un acto solemne un homenaje etcétera que reconoce el estatus o el poder digamos de alguien en una institución etcétera pues tendría que ver con esto y finalmente ya tendríamos experiencias más típicas por ejemplo de el científico el insight cuando descubre algo y cuando se le revela a alguien un aspecto de la realidad o de para entender algo que hasta ahora estaba oculto pero es una especie de insight y ahí tendrías las místicas y todo eso para arriba también aquí y esto es lo que estaba comentando a Paco ahora que creo que a lo mejor lo que voy a hacer con la tesis es pensar que las necesidades básicas de Maslow en el fondo son tres y son tres dimensiones verticalmente distintas unas básicas estarán relacionadas con la inteligencia otras con el amor o con la afiliación y tal y otras con el poder y más luego esto lo intuyó y esto creo que poca gente lo sabe pero él sí que distinguió también la jerarquía de necesidades cognitivas también introdujo unas estéticas pero las estéticas no las desarrolló las 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 cognitivas él dijo dos que había una jerarquía uno que sería saber sistematizar organizar analizar y otro nivel superior que sería entender no es lo mismo saber que entender yo le he añadido otra está más abajo que es a niveles más bajos de la jerarquía que sería el cotillear la curiosidad esa es la necesidad cognitiva o de la inteligencia básica de saber sabes la última que te contaré ¿te acuerdas del sitio? el cotillear el saber incluso también el saber en el sentido de por ejemplo viajar hemos ido a un viaje y hemos visto esto y lo otro y lo de más allá y que era muy chulo porque ahí en este país lo que hacen bueno en fin etcétera sería cotillear conocer cosas en el sentido de curiosidad en el sentido inferior después estaría el saber sistematizar organizar analizar conocimientos enciclopédicos tener una especie de sabiduría de la ilustración etcétera y después ya vendría una jerarquía superior que sería entender que a lo mejor esto es lo más próximo a la inteligencia o al canon captar las relaciones entre partes quizá a nivel de lo social a nivel de lo del amor pues tendríamos si queremos desde el amor propio o el amor de la familia a las más allegados a amor pues quizá ya más hacia los grupos hacia pues mi tierra mi cultura mi país etcétera y quizá pues después llegaremos a un amor si se quiere universal planetario etcétera también se podría ver una especie de de jerarquía en ese sentido y finalmente en la cuestión del poder pues probablemente hay una cosa que bueno la había traído pero no habrá tiempo no sé si habéis visto la película esta de Excalibur que éxito no han visto películas nadie no yo no los veo yo soy yo que tampoco veo esta sí que va pero yo sí que los veo bueno Excalibur chimpum es todo eso de la búsqueda de Santo Griego hay 100.000 versiones y tal hay una escena que es que en un momento determinado un guerrero tiene una aparición y él va con su armadura y le sale a quien sirve el cáliz el cáliz si la llevo pero me parece que es que no, deja de la cara que no cae bien esto no, no va bien brevemente mucho más breve ahora ¿qué hace lo del cáliz? se enfrenta al cáliz y dice ¿a quién sirve el cáliz? y entonces este tío le coge una cojones se echa para atrás para atrás y cae cae otra vez no no acierta nada pero la segunda vez que le va a peor se cae dentro del agua hay un sismo la purificación y cuando sale ahí es desnudo entonces el hombre ya lo sabe ya sabe a quién sirve el cáliz y todo esto y entonces ¿a quién sirve el cáliz? ya lo sé el cáliz sirve a ti a rey Arturo rey Arturo era el rey para el cual estaba predestinado servir ese cáliz y dice ¿y cuál es mi secreto? o algo así dice tú y tu tierra sois uno básicamente eso sería un poco la cuestión de la voluntad o si queréis un ejemplo que ah muy bien muy bien esto que pongo aquí la en la biblia es cuando Abraham le dice bueno Dios le dice mata a un hijo o sea subordina tu voluntad a la mía hay muchísimos más pasajes en la biblia hay la parábola del hijo pródigo la parábola del hijo pródigo es una cosa curiosa porque esotéricamente su interpretación es justo lo contrario de lo que suele explicarse por ahí el que se queda con los padres es el malo es el que no quiso bajar a digamos a encarnar y a salvar y todas esas cosas entonces al final llega un momento el hijo pródigo ya está metido en la materia desde barro hasta las cejas se ha ido ya por ahí de puta ha hecho de todo y allí no te dice se ha acabado dice volveré al padre eso sería un acto digamos como un alineamiento con una voluntad superior hay otro de esta pues en la misma eso de que daba los pies a sus discípulos Jesús sabéis que sale con un borrico sale de Jerusalén porque si van por ahí pero de pronto para tiene como una especie de intuición y dice he de volver a Jerusalén sabéis que lo habían echado de allí porque se había cargado había entrado al templo y había echado a los mercaderes lo buscaban caza y captura entonces bueno había otro también en el escenario el más famoso que es la Getsemaní que está ahí entonces dice ostras que se da cuenta que su voluntad a lo mejor estaba desalineada había una voluntad superior y dice padre tu voluntad no la mía entonces son no sé argumentos sobre estas cuestiones bueno la crucifixión y muerte entonces la película de Excalibur ya lo hemos dicho quizás ahí también está Freud cuando cardíamente pues posturó el Tánatos vosotros sabéis más que yo cuando posturó el Tánatos como algo como un instinto de destrucción en el daros cuenta que el instinto de Tánatos de destrucción el dios el padre es el dedo que mata en todas las teologías por ejemplo lo de Shiva el destructor siempre tiene mucho que ver el primer rayo la voluntad con la destrucción de las formas porque no está relacionado directamente con las formas sino con algo que está más allá en las patologías sociales podríamos encontrar toda esta cuestión del poder pues en el maltrato físico esto ya son malos o malas manifestaciones maltrato físico emocional psicológico sadomasoquismo en literatura filosofía tenemos una línea que está en la línea del poder Schopenhauer Nietzsche la voluntad de poder etcétera en música es todo lo que sea el viento la cuerda sería más del amor Wagner Barzifal con lo que hemos hablado con lo que hemos hablado antes y en canciones hay una de Leon Arcoe que es If it be your will si fuera tu voluntad hay una canción que más o menos dice aquí tus hijos estamos vestidos en harapos de luz etcétera etcétera y dice vestidos para morir esperamos si fuera tu voluntad son cosas que sugieren digamos este canon inicial de que todo es subordinable a algo superior y que en última instancia también eso es superior a lo cual te subordinas al final eras tú en el fondo yo soy ese yo soy que es un poco la cuestión más básica de la voluntad entonces querías comentar lo del amor y si hombre un poco pues para hacer más diálogo y todo eso yo me he quedado con la idea del insight que a nosotros nos interesa mucho eso del insight el insight es una forma de inteligencia que no es común no es común porque el insight supone una comprensión súbita de algo una comprensión súbita de algo y además sucede pocas veces en la vida porque la red la red de matrix esa que tejen esas tejedoras que están en una torre el manto terrestre tiene agujeros tiene agujeros a través de los cuales nos podemos asomar a ese mundo canónico lo que pasa que no todo el mundo ha tomado la cápsula roja hay gente que toma la cápsula azul y con eso se conforma con vivir dentro de matrix y otros pues que no otros que intentan encontrar ese agujero que siempre tiene peligros porque hay como unos vigilantes que patrullan el perímetro de esa esfera para que no se escape nadie bueno pues una de las maneras en que podemos perforar esa red es a través de los sueños cuando estamos soñando estamos perforando esa red y a mi me pasó una cosa muy curiosa ayer fui ayer que es que yo soñé con una persona a la cual tenía mucho cariño y que murió murió hace muchos años y esta mujer se llamaba Sarita y cuando terminó la 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 sesión de ayer y nos fuimos a morzar de repente me encuentro a Sarita que es esta chica que hay aquí y me la quedo mirando y le digo coño hay hay como una hay como una sincronicidad entre mi sueño de anoche y Sarita entonces yo me lo interpreto a mi mismo y hago mi hago mi propia elaboración de que tiene que ver aquella Sarita con esta que tiene mucho que ver el nombre fijaros tú el nombre la EID la EID lo que vincula a esta Sarita con aquella Sarita es el nombre no hay otro vínculo al menos formal no hay otro vínculo al menos formal eso es un insight eso es un insight se da mucho en los sueños se da mucho en los en las siestas después de la paella cuando uno está pidiéndose un coñac o está tomándose café o está concretamente nosotros tomamos ron negrita ron negrita y aquello pues de alguna manera generó generó una serie de ideas que son las que nosotros ahora queríamos contaros si bien ahora no estamos bajo los efluvios del ron negrita lo cual tiene sus dificultades y si recordamos precisamente la sesión de metaformación anterior os acordaréis que hablamos del síndrome de Stendhal el síndrome de Stendhal no era más que eso una perforación una perforación de lo imaginario a través de lo cual el individuo queda digamos capturado por un aire que es la belleza pero fijaros que esta captura puede ser sublime o puede ser mortífera en el síndrome de Stendhal precisamente lo que vemos es el caso de una persona que ha quedado poseída como se llamaba antes poseída por ese por ese absoluto pero hay otras experiencias de tipo místico que señalan en la otra dirección por ejemplo las experiencias de Santa Teresa que eran experiencias sublimes tan sublimes que le pedía a Dios que dejara ya de favorecerla con esos dones o sea porque era era demasiado para ella para su cuerpo es decir que hay algo en esa perforación que es intolerable para para el ser humano individuado hay una en este primero que veis allí esto de sobre la voluntad y todo eso la inspiración inspiración a un nivel vulgar por eso lo podemos decir la artista que se ha inspirado las musas la inspiración pero en un sentido de los esotéricos y de la inspiración sí que es realmente alguien o algo más superior o algo así que sí que incide sobre otro otro ser que en teoría tiene un nivel de conciencia inferior pero lo eleva momentáneamente eso que te sientes en alas esto de la canción de Serrat de vez en cuando la vida se nos brinda en cueros te eleva estás como inspirado incluso después no eres consciente casi de lo que has escrito etcétera alguna vez Paco también ha comentado eso en algún post hay una palabra en inglés que es overshadowing que se utiliza que es adumbramiento es este hecho digamos descrito con pelos y señales como un ente coge a otro y lo eleva momentáneamente etcétera pero bueno podríamos decir que eso es la inspiración otra es la famosa experiencia mística aunque aquí lo conocemos más digamos como esta de aquí que veis devoción la adoración en las religiones militantes como el catolicismo cristianismo que son muy de de adorar algo superior y etcétera etcétera pues esa adoración pues te eleva digamos o te das identificante con algo y son experiencias que te ponen la carne de gallina o te llevan al más allá etcétera entonces este insight que hemos comentado yo creo que es la que la mayoría de nosotros tenemos también en teoría sería la más fácil también porque está más cercana un poco a lo que es lo mental y ese insight en el momento que lo ves no sé si os ha pasado pero alguna vez haciendo artículos y todo eso te rey que no te sabe te quedas y te transformas un poco como diciendo ya lo tengo ya lo tengo y otro y entonces quizás pero a lo mejor más personas participan como digamos de ese insight de esa revelación en ese momento y cambias a lo mejor totalmente no sé lo que estabas escribiendo o la dirección o de pronto ya pillas el sentido de lo que estabas intentando decir entonces todas esas si os fijáis hasta cierto punto necesitan de lo que habíamos comentado una cierta atención yo siempre les digo a los alumnos por ejemplo cuando van a estudiar en el fondo de un modo u otro que hoy en día esto también es un poco discutible piden de un modo u otro por silencio se van a la biblioteca la biblioteca cada vez se está usando menos ya sabéis que se utiliza más esto pero para estudiar sí porque hay silencio luego de un modo u otro lo que se hace en los conventos esto del retiro del silencio etcétera etcétera el estudiante de un modo instintivo pues sabe que para estudiar tiene que hacer eso hace una especie de disciplina en la cual el cuerpo físico más o menos está quieto emocionalmente se supone que también más o menos y la mente relativamente también para poder no sé pues asumirar nuevas cosas en un momento determinado que estás dando vueltas a un problema que no entiendes etcétera etcétera hasta que de pronto ya me he entendido etcétera estamos hablando de situaciones digamos en la que normalmente estamos pensando con emociones y todo eso y puntualmente nos suelen venir insights insights puntuales que nos reorganizan en psicología social esto le llaman el efecto san pablo de moscovici de verdad hay un psicólogo de suiza que decía el efecto san pablo el efecto conversión te viene una idea ya lo he entendido y ahora sí ahora sí es una pregunta a Daniel de conciencia tendría su insight particular si es lo que he comentado antes por ejemplo alguien que esté por ejemplo utilizar cosas de la dinámica espiral sobre el meme naranja etcétera pues los logros ganar con campeonatos pero por ejemplo cuando te das cuenta de la solución del problema el típico problema de un coche que salía de Barcelona y que salía de Valencia y no lo entendías cuando yo ¿qué te dice? ¿y esa es la mala gente de Barcelona de Valencia? ¿no? lo hemos hecho todos pero bueno pero no lo explico sería un insight una naturaleza no muy abstracta o no muy compleja pero sería un proceso de insight el insight se da en cualquier en los niños en cualquier nivel en un momento determinado parece que cada uno la gente pues no sé si te fumas un canuto por lo que estás haciendo el insight que guay que guay la gente pues de acuerdo a nuestra construcción a nuestra particular representación pues por máximo llegamos a decir que guay tuve una experiencia muy guay muy guay y de ahí no lo sacas no tiene más capacidad de entendimiento de la cosa bueno a mí me gustaría decir alguna cosa también del amor porque no hemos dicho nada del amor y el amor es muy importante y la patología del amor es muy importante también para nosotros conocerlas y el amor como habíamos visto antes en la en la diapositiva aquella donde hay un mundo de arriba y hay un mundo de abajo nosotros del amor conocemos los aspectos pudiéramos decir inferiores por ejemplo el amor romántico el amor romántico que es el amor romántico es un amor reproductivo un amor donde una pareja se establece para pagar hipotecas y mientras van pagando la hipoteca pues van teniendo hijos y van van deconstruyendo su relación al cabo del tiempo aquello se deteriora ¡pap! se divorcian y cada uno se queda con la mitad de su hipoteca esto es lo que sucede con mayor frecuencia ¿no? o con la frecuencia del 50% es decir que el amor es romántico eso que nosotros llamamos amor romántico no es más no es más que el reflejo de algo que proyectado en el día a día y en la y en nuestra vida pues es lo que es ¿no? es un entorno para criar hijos ¿no? y para pagar hipotecas y nada más ¿no? pero el amor tiene más más acepciones ¿no? por ejemplo hay una acepción del amor que a nosotros nos interesa mucho y es la identificación ¿no? eso que llamamos identificación y que hacen todos los niños con sus mamás y con sus papás y con sus amiguitos y con sus tal es también un reflejo del amor ¿no? ¿por qué nos identificamos con alguien? porque es más fuerte que nosotros y ya estamos en el tema del poder ¿os dais cuenta? ya estamos en lo vertical nadie se enamora de uno más débil que el mismo ¿no? o más tonto o más feo o más imbécil nos identificamos con aquellos a los que suponemos que tienen dotes que están por encima de nosotros mismos ¿no? algo supra individual si no no los identificamos la gente se identifica con aquello que desea o con aquello que teme pero en cualquier caso con algo que verticalmente impone una línea de poder o que le permite expresar el poder porque muchas veces enamorado de tontos y tontas no, no yo no he dicho enamorado he dicho identificado estoy hablando de la identificación no del enamoramiento la identificación es como un subproducto genético de lo que es el enamoramiento entonces uno se identifica a medida que va creciendo digamos se va desidentificando más y más y más pero cuando uno va creciendo y es pequeño y necesita más del apoyo de los demás la la identificación es mucho más potente ¿no? luego ya cuando uno llega a los a mi edad como vosotros comprenderéis yo no me identifico con nadie bastante tengo con desidentificarme de 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 casi todo el mundo quiero decir no eso tiene que ver con la edad y con las necesidades hay un aspecto perdona y y quería terminar diciendo entonces el amor que es el amor el amor digamos el amor canónico entonces cual es ¿no? si no es el amor romántico no es el amor filial no es el amor de la mamá por sus hijos que eso es nepotista todas vosotras creéis más a vuestros hijos que a mi ¿verdad? ¿por qué? porque son vuestros y yo quiero más a mis hijos que a los vuestros ¿por qué? porque son míos eso es el amor nepotista que no tiene nada que ver con el amor con mayúscula del que estamos hablando aquí ¿no? entonces cual es el amor el amor canónico el amor canónico es el mismo Platón lo dijo ¿no? con aquel mito de hemafrodito es decir es el que busca la unidad la unidad perdida el que busca la unidad es decir el que busca la fusión que probablemente todos nosotros hemos tenido alguna vez en nuestra vida algún rapto en que hemos sentido que éramos uno con el dos ¿no? todos sobre todo en el codito a veces eso uno lo nota pero es un instante y se desvanece y se desvanece y luego uno vuelve a la ducha y luego uno vuelve a la hipoteca y luego uno vuelve a los niños los hijos todo ese problema pero fijaros porque el amor fusional el amor fusional tiene dos aspectos un amor fusional que conserva al individuo y un amor fusional que aniquila al individuo hay un amor fusional aniquilante que lo vemos nosotros mucho en los pacientes borderline los pacientes borderline que son son personas pasionales ¿no? que se meten en líos y se meten en tormentas emocionales con la gente y lo que están haciendo es asomándose fuera de la red asomándose fuera de matrix evidentemente lo que están buscando es ese rastro canónico de amor fusional donde uno por fin puede dejar de ser dos ¿no? en este sentido quería hacer este apunte porque una situación intensa la mayoría de la vida que llevamos es burguesa pero no el sentido porque hay que decir insípida lo que hacemos todos los días cualquier situación que sea extrema no hablamos negativa o positiva normalmente hace emerger lo canónico modo u otro lo que hablábamos un poco alguna vez en una emergencia si hubiera un terremoto o alguna vez la gente temporalmente en ese momento puntualmente actúa de acuerdo pues a la inteligencia o al amor o algo así sin ser siquiera consciente esto que es amor pero es puntual evidentemente nadie puede aguantar tanto tiempo con ese tipo de inspiración o estado en un orgasmo continuo o alguna cosa de estas y lo del amor y el sex sí que es una experiencia unitaria es una experiencia de unidad digamos con todo lo que te rodea y hasta tanto punto es como la dimensión horizontal aunque en otro tiempo bueno en otra dimensión esto también es Platón en el banquete cuando le preguntan que es el amor creo que tiene una dimensión una explicación más o menos como que el Platón es un híbrido es un hijo de un mortal y un dios un dios y un mortal entonces tiene las características de ambas cosas y eso significa también la figura del hijo también que es el amor la figura del hijo pues siempre está el padre es lo espiritual lo material que es la madre y lo intermedio el hijo que hace de puente entre ellos dos por un lado es mortal en cuanto a la parte femenina o material lo que sea y también es de acuerdo a lo masculino es espiritual pero no es ni una cosa ni la otra sino el puente es probablemente el puente digamos entre el mundo de la matrix de la manifestación y el mundo de lo canónico probablemente tendría que ver también con el amor porque apunta un poco a lo superior también y es una relación entre lo de arriba y lo de abajo de hecho hay una canción que dice porque no engraso los ejes me llaman abandonado y que es una canción que os recomiendo que la oigáis porque es una canción que habla de ejes en realidad habla de ejes ejes y es muy interesante reflexionar sobre los ejes porque estamos hablando de aspectos tridimensionales ¿qué es un eje? ¿qué es un eje? una cruz ¿no? hay un eje vertical y un eje horizontal y esto es muy importante para el mundo de la pareja esto lo tendréis que saber todos una mujer necesita un eje masculino que la atraviese de arriba a abajo y un hombre necesita un eje femenino que lo atraviese transversalmente ¿qué es un eje? un eje es lo que te sostiene te sostiene y te limita porque si no hay límite ni sostén uno crece como un árbol sin podar ¿no? que es lo que vemos nosotros mucho en la patología emocional son personas que han crecido sin podar que necesitarían una poda necesitarían una poda y esa poda solamente puede proceder del poder y por eso nosotros trabajamos en entornos de mucho poder no sé si os habéis fijado una vez ¿vosotros creéis que se puede curar a alguien sin tenerlo internado a la fuerza? podríamos hacer de psicólogos placebo y dar consejos a la gente y no cruajemos a nadie pero a nadie porque lo que cura es el poder lo que cura es el juez que viene y dice usted aquí hasta que el médico lo diga eso es lo que cura porque sin eje vertebrador sin poder no se curaría a nadie y por eso la psiquiatría pues tiene connotaciones que son criticables desde el punto de vista de otros entornos nosotros tenemos continuamente este problema nosotros tenemos nos regimos por el poder y los entornos educativos por la mamá pobrecito hay pobrecito pobrecito venga lo que hay que hacer es que venga la familia y que lo vea hay pobrecito no, no la familia aquí no viene aquí no viene ni Dios porque lo digo yo porque la psiquiatría es padre y la psicología madre recordad los pides que si estáis aquí es para aprender eso porque lo que diferencia de un psicólogo clínico vía PIR de un psicólogo clínico vía no PIR es que sabe lo que es un enfermo mental porque lo ha visto de cerca no se lo han contado lo ha visto y sabe que los enfermos mentales no se curan nadie si no es con un ejercicio duro del poder por eso por eso la mayor parte de los tratamientos psiquiátricos son contra la voluntad del paciente claro claro que contra la voluntad del paciente cuando encontramos un paciente que tiene voluntad de cambio eso 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 lo puede hacer hasta un psicólogo vía no PIR hay muchas formas de invocar el poder o sea sin mira ya va el psicólogo ya va el psicólogo vía no PIR recurriendo a la figura sea el psiquiatra o el psicólogo o lo que sea el yo creo que corporativismo no en la medida en que tú fomentas la atención en las personas el darse cuenta de las cosas esas tres dimensiones están vigentes las estás desarrollando las tres dimensiones en ellas y en un momento determinado al final lo único que puede salvar a una persona también es el poder que emerge del mismo tú puedes como máximo encenderle la la llama y en un momento determinado a lo mejor tienes que apartarlo sujetarlo privarle de libertad temporalmente y y ponerle unas normas pero después esa persona tiene que funcionar por sí misma tiene que encontrar el poder por sí misma y su propia poder de autonomía entonces bueno temporalmente puede ser eso sí yo te invito a venir un día a la sala verás como se empoderan sin duda Antonio sin un poder interiorizado que es lo que no tienen nuestros pacientes no hay forma de ser de ser sano mira gran parte de la terapia incluida la psicoanalítica bueno no sé dónde estaba eso estaba basado por el insight se supone que el insight se supone que el insight se supone que el diván o lo que sea sea por la terapia que quieras en el fondo estás buscando que al final la persona tenga un insight diciendo ya lo he comprendido relación con mi padre lo que sea o digo yo vale hay un awareness muy bien pero eso es una parte a lo mejor lo que estaríamos diciendo es que a lo mejor aún faltan las partes efectivas si queremos la parte de poder la parte del poder yo no sé el problema es que es la más difícil de explicar el insight es la más fácil pero la del poder es como de pronto una persona se empodera esto que estamos utilizando muchas veces mira ahora por ejemplo me hace gracia que las tecnologías de la información ya no se llaman TIC se llaman TEPs tecnologías del empoderamiento y la participación me gusta porque una de las cuestiones que tienen estas cosas de las tecnologías es que empoderan a las personas a esos entidades de desarrollo les dan poder volviendo al tema del psicoanálisis y el diván yo te puedo asegurar a ti que si tú eres capaz de ir tres veces por semana a un psicoanalista pagarle estar cinco años con él eso cura pero no por el insight no es por el insight que te has curado porque has obedecido porque has obedecido si tú consigues que un tío vaya tres días a tu consulta y te pague y esté allí acostado y tú no dices ni pío pues eso hay que tener huevos eso hay que tener una enorme capacidad de cambio y de motivación para el cambio yo a la gente que he curado con psicoanalisis o con psicoterapia psicoanalítica la he curado porque han insistido ellos porque yo los voy a tomar por el culo pero ellos han ido allí otro día otro año otro año otra vez otra vez otra vez y nunca me dejaban de pagar hostia eso eso cura claro que cura ¿por qué? porque uno asume que hay un poder que está por encima de él el poder en este caso el poder médico el poder del que sabe ¿no? a mí que me pasa doctor ¿no? ese poder ¿no? ese poder es el que empodera a la gente yo lo resumiendo el poder es la autoridad sin autoritarismo el problema es que al nombrar poder y hacerleje ¿no? viene todo eso otro castrense de ejemplos de cosas no, no el poder es la autoridad pero autoridad con mayúsculas de la gran idea la gran idea de autoridad es con toda la tranquilidad decirle a alguien eso no lo puedes hacer y que no lo hagas no es pegarle a alguien para que no lo haga o porque lo ha hecho es decirle no pases la línea y que no la pase eso es la autoridad y eso al estar interiorizado y practicado previamente porque si no uno no lo somos capaces de interiorizarlo es que pasa que por ejemplo todo lo que me gusta a mí del esoterismo se dice que todo esto de el esoterismo es el poder está todo basado en poder y en jerarquías en subordinaciones de estados de conciencia más grandes más pequeños y tal pero sí que hay una línea vertical ¿no? en todo esto eso es verdad el problema que la no sé la subordinación de lo grande a lo pequeño no es exactamente una subordinación personal es más bien de que uno te acuerdas puedes dar cuenta cuándo proporcionalmente y temporalmente y puntualmente cuándo debe estar digamos dónde debe estar cuál es su posición ¿no? entonces el problema es que la mayoría de nosotros no lo sabemos entonces digo no es esto a mí no me manda nadie ¿no? ¿dónde estás? exactamente ahora ¿cuál es tú? ¿funciona en este momento subordinarte a alguien? puede que sea así puede que no sea así puede que llegue el momento en fin es un poco entonces darte cuenta que sí que hay algo vertical y que te subordinas a todo empezando por la disciplina en clase entonces yo cuando entro al profesor os digo ahora os cañáis ¿qué vas a hacer? claro que podéis hablar pero yo te diré para un momento después vale pues muy bien estáis respetando hasta el punto una autoridad o unas reglas necesarias discutibles o no que tú podemos discutir después serán correctas ¿no? sí pero fíjate eso que dices tú a mí me lleva a plantearme qué es un líder o sea ¿qué es un líder? líder hay mucha clase de líderes ¿no? ¿se ha hecho la tesis de líder? muchísimos un líder es alguien que no necesita la autoridad para incluir eso lo dices tú hay muchos tipos la autoridad de llevar la autoridad es lo que te da no, no, no ¿por qué estáis todos aquí cuando él los cita? ¿por qué eres el jefe? no ¿tienes autoridad formal? otra cosa es que vinierais todos aquí si él fuera vienen todos por amor no, no, pero un líder no estamos hablando de un jefe bueno, yo cuando ha nombrado ahora qué es un líder no es quién manda ¿no? un líder tú puedes considerar un líder de opinión un líder personal a un autor de un libro por ejemplo porque te genera pero porque te genera interiormente lo consideras como una autoridad como una referencia ¿conocéis lo de Frenchy Raven? eso es del año del año 59 esa es la clasificación que está vigente que son los cinco tipos de poder ¿está bueno hablando ya? sí, bueno, vale pues Frenchy Raven dicen hay cinco tipos de poder el más básico es el poder de recompensa y o castigo si no haces esto te echo fuera o no te pago o te castigo por ejemplo yo les digo a los alumnos siento con la metralleta ahora aquí yo les digo poneros a bailar todos pues a bailar hasta que se acaben las balas evidentemente al revés siento aquí dando billetes de euros de 100 euros yo no tomas y baila y todo el mundo a bailar por hacerle recompensa pero lo que yo consigo es modificar la conducta externa quizá por dentro la gente me está odiando pero mientras yo tenga la escopeta o los euros vale ese es el poder de recompensa que se llama coercitivo después está el poder de la tradición eso que mi madre cuando venía el obispo hacía una genuflexión de pesada del anillo y todo eso o incluso también la tradición en un autobús una viejecita que entra te levantas y le dicen etcétera etcétera eso es toda la tradición o en fin el que cree en algo etcétera después está el poder también del formal es el formal de quien es jefe o lo que sea yo soy un guardia civil o soy el catedrático o soy el jefe de servicio o lo que sea y yo digo tú aquí aquí y allí y formalmente yo tengo derecho a hacer eso o el guardia tiene derecho a pedirme los papeles y ponerme una multa etcétera es el poder digamos que lo otorga etcétera y después viene lo del líder después viene bueno está el poder del experto también el experto que yo siempre digo para ser experto tenéis que poner cara siempre de aburrido si no pones cara de aburrido no eres experto que es el poder que es el poder que hay hoy en día tenemos aquí a don fulano de cual máster en cual doctor no se cuente ministro que opina usted de la deflación económica y mire para que nos entiendan bien los telespectadores yo soy el experto y eso también tiene poder yo siempre les pongo el ejemplo si viene aquí un mendigo y lo hago entrar y antes se les digo a los otros mirad este pobre hombre está ahí es navidad le hacía ilusión dar clase me ha dicho pues va a venir le va a pegar un rollo cinco minutos y él llega ahí y dice no fumáis no fuméis es muy malo y se va todo el mundo ya que hemos hecho la buena obra pero si lo presento como diciendo es un crack es un tío que ha estado en Harvard que tiene no sé cuántos doctorados y no sé qué y que ha estudiado sobre el fumar y lo va a explicar de forma muy sencillita y entre y vuelva a decir lo mismo pues todo el mundo dice que bien nos lo ha explicado voy a dejarme de fumar el poder del experto ¿no? vale y después está el más misterioso que es el referente el liderado que se llama carismático ¿no? que es normalmente la explicación más aceptada es que es un proceso de identificación el poder que tenían los Beatles con las fans porque hay un fenómeno también femenino que no sé no es tan masculino o sea el fenómeno de las fans las fans y los grupos musicales y todo eso y tirándose el pelado vale ¿qué tiene esa persona que tú ves como un líder? si dices carismático pues está desde Gandhi Hitler también lo era o sea hay blancos y negros de todos los colores pero tiene una capacidad de llegar al fondo de las personas y tal y hay muchas teorías es que esto también bueno tú dices la tesis pero yo el trabajo de investigación la hice de mi tesis antigua era todo basado en el poder entender las organizaciones como el poder y entonces hay también mil explicaciones está el Adam Smith que decía que es un genio que es un líder un tío que después de haber hecho todas las cosas de la vida aún le quede energía para crear o para lo que fuera Schopenhauer también hablaba algo de eso el genio después está por ejemplo los socios los de Durgen y todo eso que dicen no no el líder no es el socio es la luna refleja lo que los demás quieren pues por ejemplo son capaces de generar ese ritual colectivo si el ritual colectivo que al momento yo siempre digo las tascas las tascas de beber ¿qué es la tascas de beber? estás muy bufado y entonces siempre aparecen los arquetipos en vez que hay un arquetipo y digo mi amigo te presento a mi amigo la acabas de conocer ¿cómo te llamas? yo voy a presentarte aquí y digo ¿cómo te llamas? Pepe te presenta Pepe hace una hora aquí en las tascas ese ritual colectivo hasta cierto punto es reflejado en alguien en alguien que y después está los psicoanalíticos Le Bon Tart y todo eso que dicen que el líder es aquel que consigue ir a la parte absolutamente más irracional del ser humano por ejemplo todos nosotros las técnicas se utilizan las sectas de la bomba de amor ¿no conocéis? la bomba de amor la bomba de amor simplemente es aprovecharse una deficiencia que tenemos todos de pequeñitos todos de pequeñitos sentimos que ni nuestros padres ni nuestros compañeros y todo eso han llegado han llegado a comprender de verdad bien lo bueno que éramos ¿no? y siempre dice que tu padre no se enteraba tu madre no se enteraba entonces lo de amor es tú vales pero a ti te pasa algo ¿y qué te pasa? tus padres no te entendían de pequeño se nota se nota porque una persona genial como tú sin embargo ellos te quieren pero no te comprendían ese es el problema tú vales mucho más si vienes a nuestra secta ahí te reconoceremos lo que eres tú vales hay algo dentro de ti eres un diamante en bruto pero ni tus amigos mira que te quieren y todo eso pero nadie te comprende tú puedes bomba de amor y después el líder irracional sería aquel que va dirigido a aquello absolutamente irracional o sea por ejemplo imagínate que empiezo aquí y digo ya estamos hartos ya es hora que empecemos a hablar todos estamos hartos de soportar esto a partir de mañana nadie va a dejar de saber nuestros deseos esa gente que ha estado cortándonos las alas va a oír va a saber de nosotros no vamos a tolerar ni un día más esta situación y todo el mundo dice sí y un vídeo yo no sé pero eso es una maravilla en ese día la cosa dice el líder es aquel que es capaz de exagerar lo más irracional humano y que siempre hay unos malos que nos están tocando los y ahora nosotros nos vamos a plantar y eso vístelo como quieras puedes estar una hora trabajando están esos que no quieren que se sepa esto pero yo os digo a partir de mañana esto lo va a saber todo el mundo se va a acabar este tiempo de oscuridad los van a oír uno sale y dice ¿qué ha dicho? no se probó de tambón y yo que sí y él sería la teoría del líder carismático basada en psicorálisis pero sabes yo volviendo a la idea yo te voy a contar dos momentos de insight de mi vida que me han hecho entender esto de la autoridad sin autoritarismo y es tener una perra y tener hijo y darme cuenta que se parece mucho cuando tomé conciencia un día y os lo estoy contando en serio en que mi perra sería capaz de dejarse acuchillar por mí sin remegar de tanto que me obedecía y de tanto que me quería y jamás fui a la persona por mi perra ni nada por el cielo eso era amor de la perra eso era así y cuando con tus hijos tomas conciencia de que criándolos esa identificación o ese lo que yo hago influye en ellos y lo que yo digo ellos lo hacen es porque tú eres la autoridad y te están interiorizando como autoridad ahora bien en función de que tú utilices técnicas de manipulación de masas con los ejemplos que acabas de decir técnicas de cabronazo o técnicas de quererles cuidarles y mimarles pues vas a ser un tipo de líder u otro pero lo que genera el liderazgo es que el otro te asume como la autoridad pero como la autoridad porque es el que expones lo que hay que hacer y ahí además están los otros patrones que se llama ese poder referente que es el estilo democrático que es el estilo autoritario que es el estilo pasivo sí pero eso son descripciones de los estilos pero lo que está en el fondo en el fondo de todo es que te interiorizan de verdad como la autoridad como la autoridad en mayúscula luego no estamos hablando de cómo se ejerce esa autoridad sino de un poco del concepto y yo por lo menos yo personalmente es una confesión que es el darte cuenta de que es verdad y el problema es que creo que poca gente que tiene hijos se da cuenta de que eso es lo que ocurre con sus hijos y con ellos y ahí están peleándose o dando vueltas o persiguiéndose unos a otros sin darse cuenta de que la clave sería encontrar ese equilibrio ese equilibrio hasta el momento en que tendrás que dejar de volar también y tendrás que empoderarse el mismo y poco a poco dejar primero es una cosa muy eso primero se deja la madre después al padre pero también al final te independizas te independizas si puedes porque si eres esquizofrónico no te vas a independizar nunca quiero decir que el empoderamiento sirve para que las personas se conviertan digamos en auto en auto gobernables que se puedan gobernar a sí mismos claro que sí claro que sí pero hay un dicho que dice aquí hay alguien que ha hecho la mili y nadie ¿verdad? ¿yo? nadie ¿nadie? joder pues sí tú ya sé que sí en la mili hay una cosa que se repite mucho que es que para saber mandar hay que saber obedecer si tú no has aprendido nunca a obedecer nunca podrás mandar y eso es una cosa que se ve mucho en la mili y se ve mucho con los hijos los hijos hoy en día tienen mucho poder tienen mucho poder hacen lo que quieren de los papás y de los abuelos por lo tanto no saben obedecer por lo tanto nunca podrán mandar por lo tanto serán líderes malos malvados psicópatas lo que tú quieras nunca llegarán a poder entrever que fuera de Matrix hay eso que se llama el poder que es lo que nos articula muy bien pues si os parece y no tenéis ninguna pregunta más que hacer a los que sí que hemos hecho la mili pues lo podemos dejar ya aquí la pipa de Magritte que te has dejado si la pipa de Magritte no eso no es la pipa de Magritte no eso lo de sí plano eso lo de sí esto es una foto que puse ahí para explicar lo que es una sección es decir nosotros percibimos del mundo sus secciones fijaros imaginaros que vosotros vivís en el plano dos dimensiones una hormiga que vive en esos planos y que en ese plano cae una pipa lo que veríais sería eso pero no la pipa la pipa no la podéis ver lo que veríais es la sección de la pipa en el plano y yo cuando vi este dibujito que lo saqué de rojo de rojo padre de rojo padre pensé inmediatamente en esos en esos artefactos que aparecen en Francia o en Inglaterra que son como figuras geométricas que está que no se sabe muy bien eso que es como los círculos de las cosechas sí los círculos de las cosechas que no sabe nadie eso como viene ¿no? y se me ocurrió a partir de de esto de la pipa ¿no? muchas gracias aplausos